Los acordes de sexta son acordes en primera inversión. Entonces, si yo parto de un acorde en estado fundamental, ahora voy a poner un acorde de sexta o un acorde en primera inversión, voy a tener la tercera del acorde en el bajo. Y puedo duplicar la fundamental o también puedo duplicar la quinta. Entonces, puedo duplicar o fundamental o quinta. En este acorde, si se fijan, cuando duplico la fundamental, utilizo la digitación uno, tres, cinco, y cuando duplico la quinta, utilizo la digitación uno, dos, cinco. Estos acordes de sexta, por lo general, resuelven acordes en estado fundamental. Entonces, si pienso en la tonalidad de do mayor, pienso en el quinto grado, el quinto grado en sexta, el quinto grado en primera inversión, puedo tener distintas opciones de resolución. Si duplico la fundamental, puedo resolver aquí, a caer en una posición de tercera. O bien, puedo ir a la posición de quinta, porque estoy duplicando la fundamental, a la tercera, a la quinta. Cuando duplico la quinta, o sea, el re, resuelvo un estado fundamental en posición de octava, o bien, me puedo ir a la posición de tercera. Entonces, tengo cuatro opciones para el acorde de sexta en el contexto de quinto grado sexta. Primero, me voy a la tercera, me quedo en la quinta, voy a la posición de octava, y voy a la posición de tercera. Hay que hacer eso en todas las tonalidades mayores y menores. Gracias. Gracias.